Pregunta oral en pleno sobre el Estado y presentación en la Cámara del Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero de Fomento. Paso a hacerle la pregunta directamente. ¿En qué estado de tramitación se encuentra el Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia y cuándo prevé usted que se presentará ante esta Asamblea Regional para su tramitación y enmiendas, si fuera necesario? Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Por el Consejo de Gobierno, para respuesta, tiene la palabra el consejero señor Rivera. Gracias, señora presidenta. Señores miembros del Consejo de Gobierno, señores diputados, el Gobierno Regional de Pedro Antonio Sánchez está trabajando para que, en breves fechas, la Asamblea pueda debatir el Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal, un proyecto de ley en el que se ha trabajado de manera muy activa con los colectivos de la discapacidad. Como le digo, será en fechas muy recientes y estoy absolutamente convencido de que el enriquecimiento del texto en esta Asamblea será notable. Muchas gracias, señor consejero. Para dúplica, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, si es en breves fechas, me quedo más tranquilo. El 29 de octubre de 2015 se aprobó en esta misma Asamblea una moción en la que se instaba al Gobierno de la región a hacer una ley de accesibilidad. Creemos que es una ley necesaria porque lo que pretendemos es garantizar, lógicamente, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En el 2013 ya se hizo un anteproyecto de ley de accesibilidad y el Consejo Económico y Social, que normalmente no hace dictámenes desfavorables, hizo uno muy, muy desfavorable a ese anteproyecto. Llegó a decir que era ambiguo, indeterminado e ineficiente. Incluso dijo que no solo no mejoraba lo que había, sino que lo empeoraba todavía más. Han pasado ya más de dos años desde aquel fallido anteproyecto. Una moción de por medio, esa que acabo de comentar, y seguimos. Igual, usted dice que en breve va a venir, pero la verdad es que el tiempo pasa, el tiempo pasa y aquí no llega nada. En marzo de este mismo año, su anterior, señor Bernabé, parece que era consejero de momento, el anterior de usted, dijo que ya había recibido las modificaciones necesarias, que se había reunido incluso con doce entidades que pertenecen al CERMI, y que había recogido lo que ellas pedían y, además de haber alcanzado un consenso con ellas, pues había subsanado incluso todo lo que ese informe desfavorable del Consejo Económico y Social había dicho, pues lo había metido. Es decir, parece ser que el trabajo, según el mismo consejero que le precedió, está hecho. Por lo tanto, no entendemos de lo que se desprende esta declaración, si el trabajo prácticamente está hecho, ¿por qué no llega la ley aquí? Y el mismo ex consejero llegó a decir a mediados de… a principios de este año, dijo que a mediados de este, es decir, hace ya unos meses, deberíamos de tener la ley más moderna y vanguardista de España en accesibilidad. El hecho es que ni tenemos la ley más moderna ni la más vanguardista, en todo caso tenemos la más intangible, porque no existe, no está. Bueno, yo quiero creerle. Usted dice que en breve llegará. Los tiempos breves de su gobierno en cuestión respecto a esta ley son muy largos. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Tiene para dúplica la palabra el consejero, señor Rivera. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, es intangible, porque todavía no ha llegado a esta cámara. En el momento en que llegue, estoy absolutamente convencido de que el texto va a convencer y va a contar con el apoyo absoluto de la cámara. ¿Por qué? Porque es que no hemos escatimado esfuerzos en elaborar el mejor texto posible. Lo cierto y verdad es que nos hemos reunido, y como usted ha comentado, y así lo hizo constar el anterior consejero de Fomento, con todas aquellas personas que tienen algo que decir en el ámbito de la discapacidad, que son quienes realmente sufren las dificultades de movilidad en esta vida. Y, como le decía, no solo nos hemos reunido con ellos, sino que además se han emitido informes por prácticamente todas las asociaciones que tienen algo que decir en este mundo. Ha citado expresamente la CERMI, que es la principal organización representativa de las personas con discapacidad, que en concreto es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y hemos trabajado de manera muy activa con esta asociación para conseguir, creo que, el mejor texto que efectivamente se puede conseguir en materia de accesibilidad universal. Y lo van a ver cuando llegue. Efectivamente, además de haber consensuado este texto, han emitido informes los colegios profesionales de arquitectos, de aparejadores, CES, igualmente de las asociaciones, de la Federación de Asociaciones de Vecinos Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. También el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. El CES ha emitido ese informe. Tiene usted razón que en el año 2013 el CES emitió una serie de reparos. Con esos reparos se ha hecho un texto mucho mejor del que había, se ha trabajado, se ha aprendido de lo que se hizo. Y ese texto le puedo asegurar que es un texto que va a poder contar con el apoyo de esta Cámara. Así lo creo, porque el texto no es un texto que vaya a ser del Partido Popular, es un texto de la… ni del Gobierno, siquiera me atrevo a decir que es un texto hecho precisamente por el mundo de la discapacidad. Me consta que han tenido ustedes reuniones también con estos colectivos, que estos colectivos han trasladado su apoyo a esta ley. Y, desde luego, lo que tenemos que hacer es venir todos de la mano y llegar al acuerdo de aprobar esa ley de manera unánime porque es lo que quieren los colectivos, que son quienes realmente están sufriendo estas dificultades de la accesibilidad. Respecto a los informes, lo que sí que le puedo decir es que para traer a esta Cámara un proyecto de ley es necesario que se vayan emitiendo una serie de informes preceptivos. El del CES, como le he dicho, ya fue emitido oportunamente y, por esta consejería, se remitió en el mes de junio al Consejo Jurídico de la República de Murcia, que, como sabe, es el máximo órgano consultivo y es un dictamen preceptivo, se ha enviado y estamos a la espera de que se emita el correspondiente informe. Posteriormente, pasará por el Consejo de Gobierno, que hará suyo el texto y lo traerá a esta Cámara. No me atrevo a dar fechas, señor Molina, ni con este ni con ningún tema, y menos cuando depende de terceros en la emisión del informe, pero las noticias que tenemos nosotros a este respecto son positivas y espero que en fechas muy breves, como le decía al principio, se pueda traer ese texto. De verdad, paciencia, paciencia, porque la espera va a merecer la pena. Estoy convencido de que nos vamos a poner todos de acuerdo en ese texto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.